Bienvenidos a este fabuloso tema número 2, instrumentos de evaluación y escalas de medición. La evaluación del desempeño docente formativa requiere de datos que se obtienen a lo largo de un proceso educativo, contemplando desde la planeación de la enseñanza hasta la culminación de esta y otras responsabilidades profesionales que involucran al docente en diferentes labores. Martínez Rizzo propone una clasificación de instrumentos de evaluación, cuestionarios y pruebas estandarizadas. Estos son diseñados por las instituciones. Generalmente son estandarizados, por lo cual se aplican a todos los docentes dentro de unos tiempos estipulados para ello. Los datos pueden ser analizados fácilmente y permiten una evaluación cuantitativa, pues se manejan escalas de calificación de acuerdo a los niveles de cumplimiento. Un ejemplo de estas escalas es el siguiente. Nivel sobresaliente, 100%. Nivel destacado, 90% al 99%. Nivel satisfactorio, 66% al 89%. Nivel no satisfactorio, 65%. En la escala sobresaliente, el docente demuestra que genera un valor agregado a través de acciones proactivas o participación en actividades que requieren de participación voluntaria. La entrevista. La entrevista, más que un instrumento, es una técnica para recopilar información dentro de un proceso de diálogo que se da en términos del lenguaje del evaluado. Existen entrevistas estructuradas y no estructuradas. Sin embargo, para ambas se considera una etapa de inicio, desarrollo y cierre. Para garantizar una entrevista exitosa, se requiere de habilidades y competencias que permitan su correcta aplicación e interpretación. La observación. Margarita Pogui indica que la observación supone entonces poder articular la mirada por un lado y la escucha por el otro, integrándolas en una actividad que permita comprender las prácticas institucionales. En este sentido, la observación es una técnica que permite al líder considerar las actividades que realiza el profesor en su práctica docente. En estas se incluyen instrumentos como listas de cotejo, rúbricas, bitácoras o escalas de calificación. En el momento de aplicar los instrumentos de evaluación de desempeño, se deben tener certezas sobre la confiabilidad y validez de los mismos, en la medida en que el docente es el primer interesado en la calidad del servicio educativo. Por ello, es importante que exista consistencia y precisión en los resultados de la evaluación. La rúbrica. Los educadores tienden a definir la palabra rúbrica de maneras ligeramente diferentes. Una definición comúnmente utilizada es un documento que articula las expectativas de una asignación al enumerar los criterios o lo que cuenta y describir los niveles de calidad de excelente a pobres. Una rúbrica tiene tres características esenciales, criterios de evaluación, definiciones de calidad y una estrategia de puntuación. Los criterios de evaluación son los factores que un líder considera al determinar la calidad del trabajo de sus colaboradores. También se describe como un conjunto de indicadores o una lista de directrices. Los criterios reflejan los procesos y el contenido juzgado para ser importante. Las definiciones de calidad proporcionan una explicación detallada de lo que debe hacer un estudiante, para demostrar una habilidad, competencia o criterio, para alcanzar un nivel particular de logros, por ejemplo, pobre, justo, bueno o excelente. Las estrategias de puntuación para las rúbricas implican el uso de una escala para interpretar juicios de un producto o de proceso, utilizado como parte de un enfoque centrado en el colaborador para la evaluación. Las rúbricas tienen el potencial de ayudar a los miembros de una organización a comprender los objetivos de su gestión y las normas de calidad para una tarea en particular, así como a los juicios confiables sobre su propio trabajo que puede informar, la revisión y la mejora.